Una fresca noche de otoño del 2014, Michael Plistett se preparaba para dormir cuando de pronto llamaron a su puerta. Al abrir, vio a una mujer abalanzarse sobre él con un arma punzocortante y al sentir como entraba en su cuerpo, solo pudo decir, tus hijos mienten, antes de intentar tomar el arma sin éxito alguno. Pero, aunque esto pueda sonar trágico, el mundo parecía convertirse en un lugar más seguro, especialmente para tres pequeños que guardaban un terrible secreto. ¿Quién alberga a un pedófilo de mierda en un edificio repleto de chicos? Estaba como buscándose problemas. Esto evidentemente no lo digo yo. Fue lo que Sarah Sanz le dijo al oficial de policía en la recepción antes de confesar que había atacado a un hombre. Sanz salió de casa de su madre con una sola cosa en mente. Hacer que un hombre confesara sus crímenes tenía todo planeado. Iba a asustarlo con un cuchillo para cumplir con su objetivo. Pero cuando el hombre abrió la puerta y le dirigió una sonrisa irónica, perdió completamente el control. Le clavó su arma en la frente y cuando este sujeto tomó su mano tuvo miedo. El efecto de las dos botellas de vino que había bebido para armarse de valor se había esfumado cuando introdujo el cuchillo por una segunda ocasión. No sabía qué hacer, pero solo pensaba que era un hombre demasiado peligroso para estar suelto en un vecindario. Así que cuando este sujeto llamó a sus hijos mentirosos, perdió totalmente el control. Pero, ¿cómo es que una madre de familia llega a este punto después de haber confiado en las autoridades? Pues, conozcamos la historia que llevó a Sarah Sanz a cometer estos terribles actos. Sarah es una madre soltera que tras divorciarse y obtener la custodia de sus tres hijos, Bradley, su hijo mayor y los gemelos Alfie y Rice, se mudaron a un vecindario en Canning Town, esto es en Londres, en el Reino Unido. Luego de pasar un par de semanas en casa de su madre, encontró su sitio a un par de kilómetros de distancia. El vecindario parecía un lugar tranquilo y seguro para que sus hijos pudieran jugar en la calle o ir a la escuela por sí mismos. Al poco tiempo conoció a su vecino Michael Plisted, un hombre de avanzada edad y aspecto gentil que parecía llevarse muy bien con sus niños. Además, este sujeto era conocido y respetado por todos en el vecindario por pasar el tiempo afuera de su tienda, lo que le permitía conocer a todos en este lugar, incluidos sus hijos. No pasó mucho tiempo para que entablaran amistad, ya que este hombre poseía una pequeña tienda donde Sarah compraba lo necesario para cocinar y cuidar de su hogar. Incluso llegó a cocinar para él todos los días como un gesto de cortesía, mismo que él respondía invitando a la familia a comer en su casa. Mike, con el paso del tiempo, también fue acercándose a los niños, especialmente a Bradley, a quien solía invitar con frecuencia a su casa, donde pasaban largas horas. Como pueden suponer, la actitud del pequeño comenzó a cambiar, mostrándose molesto todo el tiempo y temeroso, algo que Sarah notó, pero sus instintos por conversar con su hijo se veían frecuentemente rechazados por lo que intentó que él tuviera actividades fuera de la escuela para que pudiera distraerse. Una de ellas fue un trabajo repartiendo periódicos por las mañanas, algo a lo que su madre accedió, pues consideraba que era un buen momento para que su hijo aprendiera a trabajar y con ello valorar del dinero. Pero Plistead no estaba contento con la noticia y con la idea de que estaría seguro trabajando en el vecindario convenció a Sarah para que llevara a Bradley con él a la tienda. El hombre parecía tener una extraña fijación por su hijo, pero ella siempre pensó que había buenas intenciones de fondo. Desafortunadamente, Mike no estaba conforme con solo acercarse de maneras no tan amistosas al mayor de los Sands, ya que su apetito y sus necesidades iban en aumento y al poco tiempo comenzó a pedirle a Bradley que lo acercara con sus hermanitos. Al cabo de un par de semanas, era común para Sarah que sus tres hijos fueran a visitar al Sr. Plistead durante las tardes después de la escuela. También comenzaron a trabajar para él en la tienda y al igual que su hermano mayor, muy pronto demostraron conductas erráticas. La situación se mantuvo igual durante varios meses, hasta que Alfie notó como su abusador parecía haberse cansado de molestarlo a él y a sus hermanos, centrando su atención en dos niños menores de 10 años. Esto le provocó un colapso nervioso. A sus 11 años había vivido meses de tormento bajo el cuidado de Mike y ahora tendría en su conciencia el no haber hecho algo para intervenir. Sarah lo encontró en su habitación y entre lágrimas le explicó la situación. Cuando lo encontré estaba en el suelo, en posición fetal, lloraba y se arrancaba el cabello. No podía decir ninguna palabra, hasta que me dijo lo que Mike le había hecho a él y a su gemelo. Me contó cómo los había atacado en diversas ocasiones, estando en su casa y en la tienda. Además de que ahora estaba atacando a otros niños, no podía creerlo, el mundo entero se me congeló. Estas fueron las palabras de Sam durante una entrevista. Esta mujer trató de hablar con su hijo mayor en repetidas ocasiones para saber si él también había sido víctima de los abusos de este enfermo. Pero el niño se sentía, pues, temeroso. Había sido él quien acercó a sus hermanos a este sujeto y le avergonzaba lo que otros pudieran pensar de él. Sin embargo, una semana después se armó de valor y le confesó a su madre sobre las ocasiones en que él había sido víctima de Plistead. Realmente pensé que era un anciano encantador. Lo cuidaba y pasaba tiempo con él cuando podía. Relató Sarah la policía. Sabiendo lo que su vecino estaba haciéndole a sus hijos y a otros pequeños, la mujer acudió a las autoridades para denunciarlo por sus acciones. La policía, en cambio, lo arrestó para interrogarlo, pero a los dos días fue puesto en libertad condicional mientras hacían la investigación. La madre, al verlo sentado fuera de su tienda, no daba crédito a lo que sus ojos veían, ya que habían soltado de nuevo a un amante de los pequeñitos en el vecindario. Esto le causó rabia, pero sobre todo miedo, así que comenzó a idear una forma de hacerlo confesar. No podía permitir que otros niños sufrieran lo mismo. De esta manera, Sarah pasó días buscando la forma de hacerlo confesar hasta que decidió que utilizaría un arma punzocortante para asustarlo un cuchillo y forzarlo, pero sabía que esto sería peligroso, por lo que pasó gran parte del tiempo dudando si lo que hacía era correcto. Lo primero que hizo fue evitar que sus pequeños siguieran en peligro y se mudó a casa de su madre en Silver Town, esto es en Londres. Esa misma noche decidió que tenía que ponerle un alto, así que bebió dos botellas de vino para darse valor antes de ejecutar sus planes. Una vez que terminó de beber, tan valiente pero decidida, salió de casa de su madre, armada con un cuchillo de cocina y se dirigió a su antiguo vecindario. Cada paso que daba se sentía más pesado, pero no iba a permitir que siguieran lastimando a sus hijos hasta que finalmente llegó a su destino armada de valor. Una vez en este lugar llamó a la puerta y cuando vio a su antiguo amigo sonreírle de forma irónica, le mostró el cuchillo. El hombre sonrió con aire de superioridad y ella se dio ante el miedo y los nervios que sentía, clavándole el arma en la frente. Mike intentó tomar el control de la situación para defenderse, pero la fuerza de una mujer de 30 años no es la misma que la de un niño intentando salvarse, por lo que fue inmediatamente derribado. Aparte, una madre llena de coraje y de sed de venganza. Una vez en el suelo, Michael firmó su sentencia de muerte al decirle a Sarah, tus hijos mienten. Esto la hizo estallar de cólera y lo apuñaló siete veces más en el pecho, dejándolo agonizando en la escena. El mundo entero se congeló, tenía el cuchillo en la mano izquierda y recuerdo que trató de agarrarlo, nunca tuve la intención de matarlo. Fue lo que dijo Sansa a la policía. La madre salió inmediatamente de la escena del crimen, pero fue captada por uno de sus vecinos que emitió un grito de miedo. Pero esta mujer no quiso prestarle atención a ese destello y le dijo, esto no te incumbe, tú no has visto nada. Y se limitó a quitarse la sudadera llena de rojo, manchada de rojo para depositarla en un bote de basura. Poco tiempo después tomó un taxi para dirigirse a casa de su hijastro, Paul Penn, a quien le confesó lo que acababa de hacer. Sacó el cuchillo y me lo mostró, era un cuchillo de cocina de unos 30 centímetros de largo, tenía una sustancia muy rosada. Fue lo que declaró Penn durante una entrevista para la BBC. Y fue durante esta visita que su hijastro la convenció de hacer lo correcto y confesar ante las autoridades. De esta manera, cuatro horas después del ataque, Sarah Sands entró en la comisaría de policía para entregarse. Y al llegar le dijo al policía que la recibió, quien alberga a un pedófilo de mierda en un edificio repleto de chicos. Estaba como buscándose problemas. La mujer, evidentemente, fue arrestada de inmediato, mientras que la policía se dirige a casa de la víctima para hacer su investigación. Al llegar encontraron el cuerpo de Mike, obviamente ya sin vida, y en las cámaras de vigilancia se podía apreciar cómo esta madre llegó al departamento y 20 minutos después se retiró del lugar. La noticia del ataque se difundió rápidamente y fue ahí cuando Sarah descubrió que su vecino era un amante de los más pequeñitos, registrado que había pasado seis años encerrado por haber abusado de otros menores, incluidos un joven de 16 años y otro de 14. Sin embargo, las autoridades londinenses no tenían conocimiento sobre su identidad, ya que debido a un vacío en las leyes, él y muchos abusadores habían cambiado su nombre para seguir una nueva identidad de manera legal. Por lo que descubrió que el nombre de su vecino era en realidad Robin Mood y había enfrentado más de 24 casos de abuso en su contra sin que las autoridades locales supieran de su existencia. Me quitó todo. Todavía hasta el día de hoy no hay palabras para describir cómo te come por dentro. Destrozó a mi familia. Esto fue lo que describió Sarah. Finalmente, esta madre de familia fue enviada a juicio al terminar con las investigaciones policíacas. Sin embargo, el juez que tomó su caso, Nicolás Cook, consideró que había sido dirigida al crimen por impulso, por lo que se le juzgó por homicidio involuntario en lugar de culposo, garantizándole al menos una condena menor. Desafortunadamente, esta mujer fue condenada a pasar cuatro años en prisión por su ataque, pero dos años después, su condena cambió radicalmente al ser duplicada por el tribunal, considerando que el juez había sido demasiado indulgente con la primera sentencia. Nunca soñé que sería capaz. No me enorgullece, pero al menos sé que no puede lastimar a nadie más. No soy una mala persona, pero sé que hice algo malo. Nunca lo he negado y he sido castigada. Nunca volvería a matar. No me veo como una asesina, pero no me arrepiento de lo que hice. Era una madre desesperada por proteger a mis hijos. Esto lo comentó durante su segunda audiencia. Sarah Sands fue puesta en libertad ya hace recientemente este mismo año, en el 2022, tras cumplir su sentencia de ocho años, alejada de sus hijos. Luego de su liberación, comenzó un movimiento para impulsar a las víctimas a denunciar a sus abusadores. Además, sus hijos renunciaron al derecho de anonimato para apoyar completamente a su madre. Cuando supe lo que había hecho, pensé, wow, me quito el sombrero. Pero fue muy duro crecer sin una madre. En ocasiones, teníamos que llamarla por teléfono a la prisión para pedirle permiso para reunirnos con nuestros amigos. Esto lo mencionó Bradley en una entrevista para la BBC. Al principio estábamos muy enojados con ella, pero cuando supimos que Michael había muerto, mis hermanos y yo comenzamos a sentirnos más tranquilos. Dejamos de tener miedo y el mundo se sentía como un lugar más seguro. Pero no evitó que tuviéramos pesadillas por las noches. En ocasiones aún las tenemos. Esto lo declararon Alfie y Reese. Pese a que todos la consideran como una heroína por haber intervenido de esa forma para detener el abuso, Sarah continúa lamentándose por sus actos. No cabe duda de que una madre es capaz de cualquier cosa con tal de proteger a sus hijos. Y esta mujer es una fiel prueba de ello. Su historia y movimiento le generaron empatía por parte de la sociedad, que durante su encarcelamiento no dejaron de apoyar sus actos. Actualmente disfruta de la vida junto con sus hijos, que ahora son mayores de edad, e intentan recuperar el tiempo perdido mientras ayudan a otros a denunciar a sus agresores. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio MX, y el nuevo canal en YouTube que tengo en colaboración con Tés Misterios, que lo encuentras como Muchos Más Misterios.